Al señor Alberto Uribe Sierra le concedió una licencia para el helicóptero que tiene la matrícula HK2704 que pertenecía a una compañía de la cual era integrante, el señor Uribe Sierra, Aerofotos Amortegui Limitada. Pues bien, ese helicóptero apareció luego, y allí está el documento que sustenta en la Ciudadela del Narcotráfico Tranquilán. Ahora, el senador Uribe ha dicho que ellos, la familia Uribe, después de la muerte de su padre, hicieron una dación a la compañía. Sin embargo, aquí tenemos el documento que muestra la fecha en que fue ese traspaso. Se produjo, según lo dicho, o lo autenticado en el documento, dos meses después de haberse producido este allanamiento y esta incautación. Por su parte, el entonces ministro de Justicia, el doctor Lara Bonilla, le señaló a su hermana Cecilia Lara Bonilla, a raíz del allanamiento a Tranquilandia, lo siguiente, lo ocurrido en Tranquilandia es muy grave y compromete a gente muy importante de la política del país. El helicóptero que había cogido en Tranquilandia era del padre de Álvaro Uribe Vélez. Igualmente, transmitió su inquietud al coronel de la policía, Jaime Ramírez, también asesinado por el narcotráfico. Dice el coronel Ramírez que Lara Bonilla le manifestó que si a él le hacían un atentado, iban a ser los que eran propietarios de lo incautado en el yari, es decir, en Tranquilandia. Y le pedí una mayor explicación a lo cual el ministro me respondió, sí, los dueños del helicóptero y los aviones que ustedes alcanzaron a incautar en Tranquilandia. Además de esta licencia, encontramos una expedida al hermano de la señora Dolly Sifuentes Villa. Como se sabe, el clan de los Sifuentes Villa es uno de los clanes narcotraficantes más importantes que ha tenido lugar en Antioquia, al punto que logró desarrollar una red narcotraficante con el cartel de Sinaloa. Pues bien, el entonces director de la aeronáutica le concedió la licencia 6506 al señor Héctor Sifuentes Villa, quien ha sido también señalado como parte de esta red de narcotraficantes. Ya de presidente o de expresidente, cuando estalló el escándalo a raíz de la extradición de la señora Dolly Sifuentes a Estados Unidos, Álvaro Uribe dijo que la relación, porque Dolly Sifuentes tenía una relación de pareja con el hermano de Álvaro Uribe, Jaime Alberto, dijo que esa relación era una relación sentimental que le era totalmente ajena y que hacía parte de una historia que realmente no tenía relevancia, a pesar de que Dolly y Jaime Alberto Uribe tuvieron dos hijos, incluso que tuvieron a uno de ellos en el momento en que se estaba otorgando esta licencia a la cual he hecho relación. O sea que no se trataba de ninguna manera de algo ajeno, como dice el expresidente Uribe, sino por el contrario, de una relación familiar y de una relación en la cual se comenzaron a establecer también nexos comerciales. Yo pido que se muestre a continuación un documento que atestigua que Jaime Alberto Uribe hizo parte de la ganadería La Sorguita, una empresa perteneciente a los Sifuentes Villa que está en la lista Clinton y que contó con la participación de Jaime Alberto Uribe Vélez y también de Jorge Milton Sifuentes Villa y de Dolly Sifuentes Villa. Pero hay más. Entre los Sifuentes y los Uribe Vélez, por ejemplo, encontramos este interesante dato. El señor Santiago Uribe, también hermano de Álvaro Uribe, compró con las hermanas Ochoa, del clan de los Ochoa, una propiedad en Jericó, Antioquia, en el año 1991. Y a esa propiedad se fueron sumando otros vecinos, por ejemplo. Allí también adquirió un terreno el señor Mario Uribe, primo de Álvaro Uribe. Y también la empresa ganadería La Sorguita, entre los compradores de ese predio que puede ser visto ahí, está también Dolly Sifuentes. O sea que ninguna relación de carácter ajeno, distante, familiar. No, una relación completa. Se entrega licencias, al mismo tiempo se tienen relaciones familiares, pero al mismo tiempo se tienen relaciones económicas, se tienen relaciones a través también de recursos del Estado, porque además de todo, la empresa Bioforestal S.A., como muestra esta diapositiva, extinguida a los Sifuentes Villa, porque también figuraba en la lista Clinton, fue beneficiada con ni más ni menos 1.054 millones de pesos con el programa de agroingreso seguro. O sea que el ingreso fue seguro para la familia de Los Sifuentes. Narcotraficantes puros. No estamos hablando de cualquier clase de personas. Es imposible, es imposible que no se supiera quiénes eran los miembros del clan de Los Sifuentes Villa. Gracias.